El Eremitorio Puerta del Cielo Queremos invitarlos a participar con nosotros todos los domingos primeros de mes a partir de las 11 de la mañana. Les recibimos aquí en el Arco de la Puerta del Cielo para darles la bienvenida oficial, subir rezando la corona franciscana como todos los domingos primeros y llegar a la Misa de 12 a la Estancia Apostólica. Después participar del Evento Mariano allá abajo del árbol imponiendo el manto de la Santísima Virgen, nuestra Madre María Puerta del Cielo. También para todos aquellos que tengan el deseo de participar de una experiencia de silencio, de oración, de contemplación, los invitamos para que se comuniquen con nosotros y puedan así agendar una experiencia de tres días, de una semana, de quince días, de un mes, según la disponibilidad de nuestra agenda. Siempre venir al Eremitorio Puerta del Cielo es buscar un encuentro con Dios, con la naturaleza, con nosotros mismos y, por supuesto, tomados de la mano de nuestra Madre María Puerta del Cielo. Paz y Viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!